3, 2, 1, acción Bienvenidos a la Casa de la Tierra No es un reality como el que hacemos siempre Que siempre podemos, tardamos más, tardamos más Acá hay que ser muy efectivo, hace un reality muy difícil Utilizar en las jornadas de trabajo los elementos de protección personal Definidos y asignados para la labor que ejecuta Todo el proceso de establecimiento de un sitio de estos Inicia con la construcción de una base en la parte exterior Esa base tiene un taller, tiene un sitio de alimentación Tiene unas carpas para todas las áreas Y eso hace que cada vez que corran los días Más gente llegue a ocupar estos lugares Entonces tenemos equipos de avanzada que hacen construcción Trabajos de metalurgia, trabajos de carpintería Dependiendo la labor van a haber unos elementos de protección definidos Esto es obligatorio Cuando uno entra por ese primer agujero Uno tiene una expectativa extraña Uno dice, bueno, voy para un túnel normal Pero cuando empiezas a adentrarte Después de un kilómetro Empiezas a sentir que esto tiene su propia vida Nosotros vamos a ir al 7 y vamos a empezar a grabar Ok, copete 11, plano 1, Estefanía, cazafuego, toma 6 Toño, Toño Ahí hay lugares muy peligrosos Se presentan muchas veces derrumbes internos dentro de un sitio de estos Estamos a 2 kilómetros desde la boca túnel Que es donde empieza la caverna Ustedes están trabajando en una zona de seguridad Pero ahí hay galerías que están prohibidos el ingreso Por presencia de gases peligrosos Y lo van a ver No entrar, peligro Ahí no se puede pasar La entrada a la mina es una cosa Que uno no sabe hasta que no está aquí adentro Porque uno viene respirando igual Y aquí tiene que empezar a respirar más suave Y si no se vuelve uno loco Empieza a sentir el encierro Mohamed, repíteme el 35 ¿Estamos en valores normales o no podemos pasar ahí? Seguimos haciendo la medición hacia atrás 0.6, 0.5 Es una mina que está activa Lo cual implica que se presenta todo el tiempo dificultades de gases Estamos en 35 revisando que llegamos a 30 metros Las condiciones no son óptimas Realmente los niveles en cámara 35 fueron adentro Muy, muy peligrosos Es importante acá que todo el mundo esté muy concentrado No, que me fui a tomar No podemos perder tiempo ahí adentro en nada Tenemos que estar lo menos posible ahí adentro Están ideas que puedan salir a respirar Porque después de 12 horas vamos a cansar de estar allá Yo a veces he sabido aquí que estamos sentidos O sea, aquí parada y dicho me estoy mareando, me estoy mareando Por muy fuerte que crea que es, se desmaya y no sabe, nadie sabe nada No nos hagamos los machos Ahí no hay macho, el que se siente mal avisa Y simple y llanamente nos vamos a enterar cuando todo el personal salga Y ya usted va a estar muerto No, no podemos mover del lugar Este libro es en serio Duro, pero ahí vamos con toda la actitud sacando esto adelante Un buen proyecto Duro es comer acá Duro es comer dentro de la móvil Y no hay tiempo para nozar Que vistemos comentarios a las pistas ¿Qué haces? A mí no me maquillas Nunca me has maquillado ¿Por qué llegarías ahorita a maquillarme? Ahora vamos a entrar en una casa de escuelos ¿Hay alguna posibilidad de poder entrar a sacar ese juego de ahí Para llevarlo luego al 41 o un 43? Es el momento no Los generadores eléctricos que queremos utilizar pues también Debemos saber dónde ubicarlos, dónde posicionarlos Para que eso también no genere una complicación finalmente Se está fugando la corriente por ahí, por el cable Ya pasó, ya pasó Tenemos cuatro generadores aquí adentro de la mina Y no se han podido prender al tiempo porque genera monóxido de carbono Y pues intoxicamos a la gente Es una experiencia La experiencia, no sé ni por dónde empezar A veces duele, duele estar acá Nada más vivirlo, la experiencia La verdad es que es un mundo nuevo por descubrir Para todos, no solamente para los participantes Nosotros también Por ejemplo, tuvimos que preparar este sitio Con las personas de la mina, mineros reales Antes de poder entrar La mina cuando uno entra por primera vez Lo sorprendente es la profundidad, la altura de los techos Cada día es un reto diferente Y nos cuesta demasiado a todos nosotros, a la producción Realizarlos, pero bueno, ya vamos llegando Definitivamente el reto es para nosotros Los que estamos detrás de cámaras 60, 170 personas, un poco más Conductores Estamos ahí, un grupo muy grande Y lo que es complejo Es que meter a toda esta gente en un sitio tan riesgoso Donde inicialmente la administración de la mina Nos dice que debemos eximir En dado caso que llegue a ocurrir algo Porque es un tema de seguridad Tenemos un problema ¡Deténgan el plan! ¡Ven, ven! En la mina hay unas condiciones un poco complicadas Pero estamos sacándolo adelante todos los días Esa es la idea y ese es el plan Pero también sabemos Que va a ser muy difícil de controlar Y que es muy probable que en algunos momentos Tengamos que evacuar En uno de los entrevistaderos tuvimos un pequeño derrumbe En el lugar donde estaban los participantes Hay gente especializada en indicarnos Cuando debemos evacuar y cuando podemos trabajar La primera vez que evacuamos Empiezan a sentir que esto es verdad Que esto es real Que los peligros no son de televisión Son peligros reales La idea es que si miramos la mina desde el fondo 43 fondo Cámara 43 fondo Hacia la salida de gota de túnel La idea es que las personas realicen la evacuación Sobre la línea de ventilación Para que haya un flujo de aire adecuado Y en cualquier caso No permitiríamos que los límites de gases Puedan llegar a ser peligrosos para la vida Estamos evacuando la mina porque están altos los gases Entonces vamos hacia afuera a esperar que baje un poco Y volver a ingresar para seguir con nuestro trabajo Para mí la mina quiere vida propia Opino que es una experiencia muy grata Estar en el interior de la Pachamama Si hay un dibujo de un diablo En la 27 Y está la cara, está el rostro Dicen que es un demonio Dicen que hay varios altares para la gente que ha supuestamente falleció en la mina Pero son mitos, cosas, leyendas de la mina No sé si sean ciertas pero lo que cuentan acá Al igual en el fondo dicen que se aparece un señor que murió en un accidente Sé que han habido fatalidades de mineros En el proceso de la explotación de la sal Y bueno, en la vida se ha hablado de muchas cosas alrededor de las energías que quedan sueltas en el ambiente Hay varios puntos en el que de repente cuando uno viene, si uno viene solo O hasta de repente también acompañado que va saliendo, se siente como una energía Algo que está como detrás tuyo persiguiéndote o siguiéndote mientras tú vas saliendo Si se siente en dos puntos Y no soy la única persona que lo he dicho porque pues ya varios los han mencionado Me jalaron la maleta fuertemente De repente sentí que me jalaron aquí el cordón Porque a mí no había nada, no había nadie por ningún lado Me muevo, me desplazo unos 8 o 10 pasos hacia adentro de la mina Y cuando estoy llegando a la parte principal del 27 ¡Pam! Cae una roca que me dice como ¡Alejate! Se siente tenebroso por ahí Tenemos la gente Tenemos los recursos Tenemos todo para lograrlo Seguro que también será un inframuro para nosotros Hacerlo donde своихropos Estidente Tener 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 Tener